Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de bioquímica, hoy continuaremos con las biomoléculas y específicamente con estas que son los aminoácidos. Ya hemos visto la estructura química de los aminoácidos, ahora continuaremos con las propiedades fisicoquímicas de los aminoácidos. Estas propiedades fisicoquímicas se dividirían en dos propiedades, la primera es la disociación del aminoácido en solución acuosa donde el grupo amino y el grupo carboxilo interactúan con el agua para hacer una reacción que veremos a continuación. Todo aminoácido tiene un ácido carboxílico pegado al carbono alfa que es este que observamos acá que tiene la capacidad de en solución acuosa entregar un protón. También todo aminoácido tiene un grupo amino que en solución acuosa tiene la capacidad de captar un protón o sea que es una base. En conclusión un aminoácido tendrá una región ácida y una región alcalina. Cuando el agua interactúa con el aminoácido le arranca el protón al grupo carboxilo y ese protón es transferido al grupo amino generando entonces que el aminoácido haga una resonancia en el carboxilo porque esos electrones empiezan a mover entre el oxígeno carbono y el oxígeno y forma una estructura que se llama unión dipolar o también conocido como el estado suiterión. Este estado suiterión se presenta como un equilibrio entre la forma no iónica y en la forma suiterión en la cual el aminoácido está sin ninguna carga distribuida y en la cual en esta como se observa un equilibrio entre la carga distribuida y la carga no distribuida. Eso se presenta cuando el aminoácido está a pH neutro o sea que está en presencia de una solución acuosa donde solamente él interactúa con el agua. Hasta el momento hemos visto las propiedades físico químicas del carboxilo y el amino en solución acuosa. Pasaremos entonces a ver la disociación en solución acuosa de la cadena lateral. Esto depende de las siete familias de aminoácidos que conocemos. Entonces comenzaremos con los grupos que son aminoácidos no polares que son los alifáticos, aromáticos y tíoaminoácidos. El primer aminoácido que voy a analizar es un aminoácido alifático denominado alanina. Este aminoácido lo encontramos en su estado suiterión con carga neta de cero. Esa carga es la neutralización de la carga negativa del ácido carboxílico con la carga positiva del grupo amino. Llevemos esta molécula en un medio ácido. Allí observaremos que los protones atacarán al ácido carboxílico y lo llevarán a una carga de más uno. Esta carga solamente la aporta el grupo amino. Ahora bien, llevémoslo a un medio alcalino. Allí observaremos que cuando le arrancan electrones el grupo OH, solamente se los puede arrancar al grupo amino, quedando con una carga neta de menos uno. Dicha carga es aportada por el grupo carbonilo. Analicemos ahora la cadena lateral. Esta cadena lateral es el grupo metilo en este caso, que es una región alifática. Esta región no interactúa con el agua porque es un grupo no polar. Eso significa que cuando interactúa el agua, la única posibilidad neta del aminoácido es tener carga cero, o sea, estar en un punto isoeléctrico. Sometamos el aminoácido a medio ácido y veamos cómo se comporta la cadena lateral. Aquí se observa cómo los protones intentan atacar la cadena lateral, pero no le hacen nada, pues ellos no interactúan con eso porque no son polares. Entonces el medio ácido, la carga neta del aminoácido seguirá siendo más uno, pues los únicos que aportan el grupo funcional que aporta carga, solamente será el grupo amino que estará cargado positivamente en el aminoácido en estado ácido. Ahora sometamos el aminoácido a pH alcalino. El comportamiento de la cadena lateral en exceso de OH va a suceder entonces que los OH intentarán atacar ese grupo que está ahí lateral y no le harán nada. Luego, en medio alcalino, el aminoácido solamente tendrá una carga de menos uno proveniente del carbón no carboxilo. Entonces, ¿con esto qué podemos concluir? Que de la gran mayoría de aminoácidos no polares, con algunas excepciones, los aminoácidos fructúan entre el estado suiterión y el estado más uno, y el estado suiterión y el estado menos uno. Esta gráfica que observamos aquí es la curva de titulación del aminoácido alanina. Vamos a mirar lo siguiente. Primero, en la parte inferior observamos un punto de inflexión donde aparece cercano a el pH de 2.4, que es equivalente a la constante disociación del grupo carboxilo del aminoácido, lo que equivale al estado de transición de cation a suiterión. Ahora, miremos la parte superior del gráfico. Aquí se observa que hay un punto de inflexión cercano al pH de 10, más o menos 9.9, que equivale al pk-a del grupo amino del aminoácido. Ese es el punto de transición entre el estado suiterión al estado aniónico. Es así como podemos determinar con esas condiciones el punto isoeléctrico. ¿Cómo se calcula el punto isoeléctrico? Es la suma del pk-a del carboxilo con el pk-a del grupo amino, dividido entre 2, lo que nos da en este caso un aproximado de 6.15. ¿Qué significa esto? Nos quiere decir que el punto isoeléctrico de la alanina es en un pH de 6.15, lo que nos quiere decir que la alanina en un pH ligeramente ácido está con su carga neta de 0. En esta tabla observamos los diferentes aminoácidos con cadenas laterales no ionizables. Aquí observamos los puntos isoeléctricos de cada aminoácido y se ve como estos aminoácidos están en estado suiterión a pH ligeramente ácidos, en un intervalo entre 5.7 y 6.1. Dentro de los aminoácidos no polares existe un grupo de aminoácidos que son ionizables. Estos aminoácidos son solamente dos. Para los aromáticos está la tirosina y para los tioaminoácidos el aminoácido cisteína. Vamos a ver cómo se ionizan dichas cadenas laterales. Voy a explicar con la tirosina cómo es el mecanismo de ionización de la cadena lateral y cómo esto aporta una carga adicional a la carga neta de la aminoácida. Observamos que aquí la tirosina está en su estado suiterión con una carga neta de 0. ¿Qué pasará cuando se somete a una base y esta base ataca a la cadena lateral? Es allí que esta base arranca un protón, lo que lleva al aminoácido a una carga neta de menos 1, como observamos en esta imagen. Esa carga neta es la carga propia de la cadena lateral, pero si volvemos a someter eso a otra acción con otra base, vuelve y le arranca otro protón, pero esta vez al grupo amino, lo que desencadena, que genere una carga adicional que se denomina carga neta de menos 2. ¿Qué significa con esto? Significa que el grupo lateral, la cadena lateral, aporta una carga adicional a las cargas netas del aminoácido, como veremos a continuación. Observamos en esta imagen como la tirosina puede fluctuar desde más 1 a 0, de 0 a menos 1 y de menos 1 a menos 2. Eso significa que en el punto menos 1 observamos como el fenol, el alcohol de ese fenol, se ioniza, dado que el alcohol es un ácido débil, lo que nos indica que la cadena lateral en este caso es una cadena lateral ionizable. En este caso, la cisteína también se comporta igual que la tirosina. La cadena lateral tiol queda con carga negativa, en este caso el azufre, como se observa aquí, queda con una carga negativa, dando el aminoácido una carga neta de menos 1. Entonces, este aminoácido, al igual que la tirosina, ioniza y puede fluctuar de más 1 a 0, de 0 a menos 1 y de menos 1 a menos 2. El cálculo del punto isoeléctrico para los aminoácidos con cadena lateral ionizable se debe hacer de una manera diferente. ¿Por qué? Observamos acá que el punto isoeléctrico, que es el punto donde los aminoácidos están en estado 0, está en la mitad entre el estado de disociación del ácido carboxílico, que es más 1, y el estado de disociación de la cadena lateral, que es menos 1. Entonces, para calcular el punto isoeléctrico, se deberá tener el promedio entre el pK1 más el pKr dividido entre 2. El siguiente grupo de aminoácidos serán los aminoácidos polares neutros. En este tenemos dos grupos, los aminoácidos hidroxi aminoácidos y los aminoácidos tipo amida. Al observar estas familias, vemos por ejemplo como serina y treonina, que son aminoácidos hidroxi aminoácidos, no tienen su cadena lateral ionizable, significa que ellos solamente pueden fructuar entre 0 y más 1 y entre 0 y menos 1. Lo mismo sucede con estos aminoácidos tipo amida, dado que el grupo funcional amida no ioniza y sigue fructuando también estos dos aminoácidos entre 0 y más 1 y 0 y menos 1. Entonces, podemos determinar que el punto isoeléctrico va a fructuar entre 5,9 y 5,65 en estas familias de aminoácidos, lo que significa que el punto isoeléctrico solo será el resultado entre el proceso matemático de hacer el promedio entre el pK1 y el pK2. Pasemos ahora a analizar los aminoácidos ácidos. Estos aminoácidos tienen una cadena lateral ionizable y se denominan aminoácidos aniónicos. Observemos, como aquí el ácido aspartico y el ácido glutámico tienen la tendencia de ionizarse en su cadena lateral en el punto en el cual se denomina como menos 1. Al igual que los otros aminoácidos ionizables con cadena lateral ionizable, su fructuación se da entre más 1,0, 0, menos 1 y menos 1 y menos 2. Observemos entonces en esta tabla como el punto isoeléctrico será el resultado del promedio que se da matemáticamente entre el pK1 y el pKr, obteniéndose un valor del punto isoeléctrico cercano a los pH ácidos. En esta imagen observamos la curva de titulación del ácido glutámico. Entonces, este aminoácido nos está mostrando como el 2.1 que es el pK1 y el 4.1 que es el pKr, nos darán en ese intervalo estará ubicado el pKi, que nuestro valor será de 3.1. Es a un pH de 3.1 donde el aminoácido glutamato está en su punto isoeléctrico o en el estado suiterión. El último grupo de aminoácidos que analizaré son los aminoácidos alcalinos o básicos, cuya cadena lateral absorbe protones. Aquí observamos los estados diferentes de los aminoácidos y vemos cómo estos aminoácidos alcalinos, que son histidina y lisina, tienen la capacidad de cargar un protón a nivel de la cadena lateral y llevar el aminoácido de 0 a más 1 y luego de más 1 a más 2. Esto significa que para poder determinar el punto isoeléctrico, se deberá tener en cuenta que la molécula en estado suiterión está en la mitad entre el pK2, que es del grupo amino, y el pKr, que es de la cadena lateral. Como observamos en esta tabla, se ve que para calcular el punto isoeléctrico, se deberá tener en cuenta siempre el grupo amino, donde inclinan la titulación, y la cadena lateral, porque es una cadena alcalina. Ahora miremos en la curva de titulación, que vamos a observar acá en la histidina. Vemos cómo el pK2, que es de 9 con 17, que es del grupo amino, y el pKr, que es aproximadamente de 6, nos da un punto isoeléctrico de aproximadamente 7 con 6. Este punto isoeléctrico nos está diciendo que este aminoácido alcalino se encuentra en estado 0 a un pH ligeramente alcalino. Entonces ya hemos visto todo lo que tiene que ver con las propiedades fisicoquímicas de los aminoácidos. Comenzamos con lo que tenía que ver con el estado suiterión, los estados de transición, la forma de resonancia, y cómo se formaba el enlace peptídico. También vimos lo que eran los puntos isoeléctricos, y las características de ionización de las cadenas laterales, y los diferentes estados en los cuales el aminoácido se comportaba. Nos vemos en próximas entregas. Hasta pronto.